¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo, Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 10. Ese desafío nos dice que tenemos que visitar Pantano Pegajoso dentro de la nave nodriza. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer ese desafío. Para hacer ese desafío necesitamos empezar una partida en solo duos o squad. Y en la partida vamos a ver que tenemos aquí estos platillos abductores. Va a haber 3 por partida. El chiste es que tenemos que venir a alguna de las zonas donde salgan. Cada partida va a estar cambiando. Una vez que estemos dentro de uno de ellos, bueno no dentro de uno de ellos, simplemente tenemos que estar cerca de uno de ellos. Vamos a esperar que el tiempo que tenemos arriba, desde que empiecen las tormentas, llegue a 0. En este caso tenemos 20 y tantos segundos, así que vamos a tener que hacer un poco de tiempo para que así podamos seguir con la dinámica. Antes de que el contador llegue a 0, tenemos que estar por debajo de la nave. En este caso ya estamos debajo y vamos a ver que la nave hace esta animación. Y tenemos que ser seleccionados. Bueno, no me mueven. En este caso yo estoy siendo seleccionado por la nave para que me pueda llevar a la nave nodriza. Entonces simplemente tendremos que estar por debajo de la nave y esperar a que se haga la animación. Así que quédense aquí volando, no se preocupen, no hagan nada. Así que nos vemos dentro de la nave. Una vez que nos jala, vamos a estar en esta zona y va a empezar la animación de que nos va a llevar a la zona donde tenemos que recoger las pelotas. Pero lo importante es en esta zona. Como ven, aquí está pantano pegajosa. Simplemente tendremos que venir a esta zona. Una vez que estemos aquí, ya podremos hacer el desafío. Nada más hay que tocar esta zona. Bastante fácil. Nada más dense una idea de dónde puede salir y la zona que tenga todo esto. Con estar en esta zona, ya con eso habremos completado nuestro desafío. Bastante sencillo. Bueno amigos, espero que este video haya sido su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.